¿Y soñaste que ibas a estar en la guerrilla? Este, no como tal, pero Andas muy filoso para tus redes sociales de que la política es lo mejor y que no como lo haces. Es que es cierto, sí, sí creo en la política, no creo en algunos políticos, pero en la política sí, es un ejercicio democrático, de acuerdos, de discusión de temas, donde, o sea, en eso sí creo, y donde obviamente está viva la política, es constante, es cambiante, se debe adaptar a las necesidades continuas de la sociedad. Es verbo, no sustantivo dijera. Entonces, o sea, sí de alguna manera estuve sin haberlo provocado como tal, y bueno, hoy estoy más que nunca. Pero no tienes tinta de política. ¿Por qué no soy una, una, este? No es política tradicional. No, no, exacto. Normal, dice. Y tú, Rubén.